Y muy bien entonces amigos, esto se los ha hecho Moloco26, como pueden ver nos encontramos de regreso a Ark Y bueno chicos, este es el episodio número 7 y tenemos varias cositas pendientes por hacer Así que vamos allá, vamos a eso, vamos a empezar ya rapidito a recolectar materiales y cositas ¿Qué es lo que vamos a hacer en el día de hoy? Pues tenemos varias cosas pensadas, o tengo varias cosas pensadas por el momento Una de las primeras cosas que tengo en mente sería intentar al menos terminar ¿Dónde está lo del muro de pinchos? Terminar lo que sería al menos un par de estos muros de pinchos Porque quiero cerrar el acceso a esta isla por este lado, al menos me gustaría intentar avanzar un poco nada más Así que voy a ver si dedico un par de minutos a eso Como pueden ver he subido un poquito el drop de objetos porque si no vamos a estar aquí hasta la semana que viene Y recordemos que esta serie es una serie, digamos, combinada, por decirlo de alguna manera Y eso significa, ¿lo que significa que sea una serie combinada? Bueno, significa que vamos a estar cambiando dentro de un tiempito a un servidor Porque recordemos que estamos, ahora mismo no estamos en un servidor, sino estamos en el modo un jugador, por decirlo de alguna manera Más o menos Ahí A ver que nos falta para craftear otro más Nos falta piel, 10 de piel Así que bueno, vamos a matar a esta cosa que está aquí Lo matamos y así Vamos a conseguir suficiente Comida y muchas cosas Varias personas me han comentado acerca de Como la mejor manera de conseguir piel Y me dijeron que así era La mejor forma Obviamente ahora mismo estamos consiguiendo otras cosas Porque eso no es un animal que necesitamos Así que vamos a ver por aquí a ver si encontramos algún Por cierto, me gustaría craftear otra Otra lanza, la verdad Nos falta piedra de estas Así que vamos a ver si conseguimos una Ya tenemos con esto Y nos vamos a craftear Una lanza Para así tener dos En caso de que nos pase cualquier cosa Allá veo un Dilophosaurio Que son bastante malos, la verdad Podríamos echarle un ojo A ver en qué nivel está Y matarlo, la verdad No creo que sea demasiado problema Porque ya necesitamos Arriesgarnos un poco O eso me dijeron muchos de ustedes también Que me arriesgar un poquito Con los dinosaurios y todo eso Que muchas veces Muchas veces Era Bueno Arriesgarse un poco Con los dinosaurios Y matarlos Aunque Aunque te atacaran Este sol Este sol no me deja pensar Macho ¿Qué nivel eres? Nivel 7 Ah, no me vas a dejar ciego Lo maté Bien Vamos a venir aquí Y vamos a sacar Toda la piel Nos quedamos ciegos un poco Pero bueno Ahí estamos No perdimos mucha vida tampoco Ahí viene otro Dilophosaurio Así que hay que tener un poquito de cuidado Con eso Ahora mismo Por cierto Vamos a comer Estamos bien de comida Estamos bien Tengo mucho peso encima Que supongo que será Por cierto ¿Cuánta piel tenemos? Tenemos 5 de piel Necesitamos 10 para hacer una más Al menos me gustaría intentar hacer una más De Me gustaría intentar conseguir una más De piel Hostia, hay 2 Hay 2, hay 2, hay 2 Vámonos Vamos a echarnos a correr Porque hay 2 Y no quiero la verdad Buscarme problemas Así que vamos a dar la vuelta Vamos a buscar A ver que encontramos por el otro lado Que ya nos viene Ya nos va a convenir Un poquito mejor yo creo Buscar por acá Y evitarnos Situaciones de peligro Contra 2 De las cosas estas Que ya me mataron una vez Ahí tenemos una buena fuente de piel Este Alguien me dijo que Era bueno capturarlo Pero por el momento voy a pasar De un poco de capturarlo Y voy a ir Más bien a por A por ¿Estás muerto? Bien Porque así Dos de piel Vaya mierda Me gustaría ya empezar Con la doma De otros dinosaurios Pero por el momento Creo Que lo más prudente Es hacer estos primeros episodios De aprendizaje Recordemos que la serie Como yo la tenía planeado Como les dije a ustedes Que quería hacerla Era un poco más Ya tenemos la piel Y ahora vamos a por la madera Que nos falta Nada Dos toquecitos A un árbol Y con eso ya estaremos Cuatro Cinco Ocho Ya estamos Con esto ya tenemos suficiente ¿Por qué? Porque la serie se va a dividir En dos partes Digamos que van a ser Diez episodios En el modo un jugador Simplemente para Yo aprender un poquito Del juego Para no hacer El noob De turno De todo el mundo sabe Que no me gusta hacer El noob de turno Así que Lo que vamos a hacer Vamos a ir ahora A poner esto por aquí Importante Vamos a intentar Ponerlo más o menos Por Aquí Y así más o menos Vamos Haciendo una zona O una manera De defendernos Un poco más De cualquier ataque Esto poco a poco Lo vamos a terminar Por ahora Vamos a ir A mi casa Este ¿De qué nivel es? Se aleja conmigo Así que no hay problema Vamos a venir aquí Vamos a cocinar Un poquito Lo que tengamos Que creo que es Bastante comida La verdad Así que Tenemos carbón vegetal Aquí Que hace Que Carbón vegetal Aquí que hace Orilla Prácticamente Tenemos un montón De carne cocinada Así que Vamos a encender El fuego Me parece Que esto es un montón Así que Vamos a retirar Esta por el momento Vamos a ir A guardar Un poco Las cosas Que tenemos Aquí Por ejemplo Tenemos Metal No tenemos Pero ¿Dónde está Mi metal Y mis otras cosas? Aquí está Tenemos perlas Vamos a guardar Las perlas Que encontramos Si no me equivoco Aquí tenemos Quitina Tenemos un montón De quitina Así que Oye La quitina Es bien Tenemos carbón Vegetal Que la podemos Guardar En el otro Tenemos bastante aceite Así que vamos a guardar Por aquí También Tenemos un montón De piedra Que es lo que nos está Haciendo Que pesemos Tanto Estas piedras Las podemos dejar Por ahí Y la verdad Es que no vamos A necesitarlas Por ahora Las semillas de patata Las vamos a dejar En el cofre Porque por ahora No sabemos Si nos van a necesitar O no Vamos a ver Aquí Se damos al inventario Vamos a coger Toda esta carne Cocinada Este carbón vegetal No lo queremos Lo que si es Que me gustaría Ponerle un poco Más de Madera Así que Vamos a aprovechar Ahora que es de día Vamos a aprovechar Ahora que es de día Vamos a ir a buscar Un poquito de Vamos a buscar Un poquito más De madera Para poder quemar Suficiente Material Y así nos evitamos El tener que estar Yo creo que con esto Es más que suficiente Un palo de estos Con 15 de madera Nos va a venir muy bien Así que No se preocupen chicos Nos quedan 3 episodios más Para averiguar Un poco Todo lo que podamos Del 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 Y después Nos iremos un servidor Así que Esto va a ser Muy 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 bien Esto no era lo que iba a hacer Era aquí Se damos al inventario Tenemos más carne cocinada Que la vamos a poner por aquí Se nos sacaba la madera Pero ahora podemos Reemplazar esto por esto Y encendemos el fuego Ya con esto Vamos a tener suficiente Tenemos carbón vegetal aquí Que no se para que usarlo Podríamos intentar Craftear un poco De esto Podríamos intentar Craftear Drogas Narcóticos Podríamos hacer Narcóticos La verdad Necesitamos 5 y una carne podrida Tenemos carne podrida Aquí de sobra Lo que no tenemos Son narcoberis Pero las narcoberis Se pueden conseguir Bastante fácil Y más ahora Que estamos con No tanto las piedras Pero más Ahí tenemos Las narcoberis Para hacer Dos narcóticos Vamos a intentar Conseguir un par más De narcoberis Que siempre Oye Las narcoberis Siempre son bien También tenemos También tenemos que hacer La montura Así que Otra cosa que tenemos Que estar pendiente Es la montura Para La montura Para nuestra querida Yomita Yomita Yomisita Perdón Yomita es la que falleció Lamentablemente ¡Jove maría! Pobrecita Todos sabemos Lo que le pasó Fue algo muy triste Tenemos 4 Nos faltaría Una más Vamos a ver Si conseguimos Un poquito más Una narcoberis Más Ahora si Cuestiamos un poco Más de Narcóticos Que los narcóticos Son bien Venga Porque no consigo más Nos vendría bien Capturar un trique Pero Hay que tener cuidado Con los triques Porque los triques Ya Ahí está Los triques Ya son un poquito Más Peligrosillos La verdad Y los atacan Hacen bastante Bastante daño Y no que tengamos Una armadura Muy decente Para aguantar El ataque De un Una bestia De estas Así que Por ahora Vamos a craftear Un par de narcóticos Y nos los llevamos Vamos a echarle Esto por aquí Y vamos a craftear Todo Vamos a craftear Las dos que tenemos Por aquí Tenemos el narcótico Para nosotros Las piedras Las podemos dejar Porque por ahora La verdad es que No creo que Las usemos Para mucho Así que Vamos a venir aquí Y dejamos Estas piedras aquí Dejamos la fibra Que tenemos Demasiada fibra Pero Demasiada fibra La verdad Vamos a echar Un ojo aquí A ver que tal Cómo va esto Siete Bien Vamos a coger Toda esta carne Este carbón vegetal La verdad es que Creado tras la quema De madera Lo cual está muy bien Así que nada Vamos a dejar Que la carne Esta se cocine Por un momento Y tenemos Nuestras dos Queridas lanzas La verdad es que No me gustaría Arriesgarme A atacar A un trique Todavía Creo que Necesitamos Estar un poquito Más fuertes Necesitamos Estar un poquito Más preparados Así que Lo que podemos hacer En el día de hoy Como no tenemos Demasiadas cosas Tenemos un poco De carne cruda Y que se yo Pero Creo que podemos Darnos el lujo De dar una vueltita Por aquí Vamos a continuar Nuestro camino En busca de piel Y todo esto Para así Preparar nuestra casa Y que sea Muchísimo mejor Estoy grabando esto A día lunes Para subirlo El día martes Así que Bueno Lo importante Lo importante Es Que estoy pensando En hacer un directo El día miércoles No, no El día miércoles Bueno, puede ser El día miércoles Puede que hagamos Un directo Para hacer la casita Así que Pendientes al canal Ya les avisaré Esta semana De todas maneras Se acaba El Ya para la próxima semana Ya habré acabado Mi La clase que estoy tomando Así que Se paró esto A ver Ya La clase que estoy tomando De la universidad En verano Así que Espero de todas maneras Una vez acabe la clase Poder continuar con los videos Y todos De manera normal Sin ningún problema Ni ninguna Citación Que pueda pasar Así que No hay problema Con eso Vamos a continuar A ver que hay por aquí Uff Que pasó aquí Que me enviaron un mensaje Perfecto Le damos a ok Disculpen chicos Y vamos a continuar Veo un pez Ahí abajo Creo que es El tiburón Vamos a ver Que más hay por aquí Esta es la primera vez Que exploro esta zona Un poquito más Ya lo habíamos explorado Un poquito en el directo Que habíamos dado ¿En el directo fue? No, no me acuerdo No, sí, ya me acuerdo En uno de los episodios Dimos una vuelta por aquí Un poco rápido La verdad Oye Podríamos intentar Matar a este ¿Qué nivel eres? 14 Tú huyes Tú huyes Así que Vas a ser fácil de matar Ahí te quedaste Estás muerto Perfecto Perfecto Y ahora Vamos a conseguir Mucha piel Genial Oye, pues los parasaurios Son bien Porque recordemos Que para la montura De parasaurios Necesitamos 15 de madera Y 50 de piel Así que vamos a necesitar Matar Un par más De dinosaurios Que nos den bastante piel Para conseguir Todo lo que necesitamos Ya conseguimos La madera Así que Vamos a intentar Conseguir la montura Para este episodio ¿Qué les parece chicos? Vamos a intentar Matar Todo lo que podamos Por ahí Que no nos ataque Como por ejemplo Este pequeño animalito Primero porque nos da Nos va a ayudar A subir de nivel Y segundo Porque esto Nos viene bien La verdad es que Vamos a intentar Buscar Parasaurios No Si parasaurios Porque nos dieron 20 Nos dio 20 Y 20 Son bastante Así que Mira 7 Nos dio Este pobre Trique Madre mía El dodo Así que Tenemos triques Por ahí Tenemos otro parasaurio Que la verdad es que Nos vendría bien Matarlo Al menos eso Esto nos vendría bien Matarlo también Pero El riesgo de matarlo Es increíble No quiero meterme En problemas Así que Vamos a intentar ¿Cuánta piel tenemos ya? Tenemos 34 piel Necesitamos 80 La verdad es que Es bastante Pero una vez Ya estamos subiendo De nivel Podremos empezar A matar Dinosaurios Vamos a intentar Atacarlo de frente Para que corra Por las piedras Porque las piedras Se estancan Vamos a matarlo Ahí está Lo matamos Y conseguimos piel LOL En serio Vamos a arreglar esto En serio Te me dañas Ahora cuando Tengo que Cuando no ves Que tengo que estar Dame piel Dame piel Dame piel Dame mucha piel Perfecto Perfecto Pues ahora conseguimos Tener 56 de piel Lo cual está Muy pero que Muy bien Vamos a soltar Las piedras Que tengamos Que siempre tenemos Mucha piedra Nosotros Este fósforo No sé para que lo use Tenemos dos de carne Podrida Tenemos bastante carne Tenemos bastante madera Vamos a explorar Un poquito más A ver si conseguimos Más dinosaurios Que nos puedan dar Alimento Digo alimento Que nos puedan dar piel Para ver si conseguimos Porque es que me gustaría Tener la montura La de ya Porque así podemos Explorar un poco más Todo Con calma Y sin tener Podemos movernos Un poco más rápido Coger material Coger este Hierbas Un poco más sencillo Así que nos vendría bien Un poquito De coger un poquito De piel Tenemos agua Tenemos comida Tenemos minerales Materiales suficientes Perdón Para gastarnos Cualquier herramienta Que necesitemos Durante el camino Así que Vamos a mantenernos Cerca de la playa Porque en la playa Es donde suelen haber Más dinosaurios Allá veo Una tortuga Un parasaurio Y un No sé si cruzar allá Porque ya me mataron Ya me mataron Unas pirañas Asesinas Y nos Nos plan de que me maten Unas pirañas 16 minutitos Así que vamos Perfectamente Vamos a continuar Por aquí vamos a tomar Un poquito de agüita Ah Que rico Un poquito de agüita Porque es que si no Me seco Yo me loco Se puede No se puede secar Perfecto Todos son triques Algún día Eh eh Tú Tú que estás aquí Ven acá Algún día Vendré con mi cuchillo Vendré con mi arma Y te mataré Pero ahora no Ahora no tenemos suficiente Tendrá que ser después Así que Bueno Vamos a continuar por aquí Al parecer No hay más Dinosaurios Bueno Dinosaurios que no ataquen Porque todos los demás Que hay atacan Y aún no No estamos preparados Para enfrentarnos A un trique Hostia que me mato Uff Me hice un poco de daño Pero no me rompí en hueso Que es lo importante Así que Puede decir que es Un buen día Podríamos intentar Cruzar allí Porque este es el lado Ya no Y aquel parasaurio Me parece Muy Muy Pero que muy apetitivo Vamos a intentar Cruzar por aquí Que es el lado más corto Digamos El lado más corto De hecho Aquí sería un buen sitio No Tenemos a Tenemos a Yomisita Que en cualquier caso Nos sería De gran utilidad Para matarla A ver En qué nivel Estás tú Estás en 8 Así que Vas a ser Aún más fácil De matar Así que Ahí estás Ahí estás Muerto O muerta No sé lo que eras Dame piel Dame piel Dame más Dame más Dame más Dame mías Dame más Dame más 27 ¿Cuántas tenemos? Dime que por favor Estamos en 80 ya Oh Lo tenemos chicos ¿Podemos hacer la montura? Dime que sí Podemos hacer la montura chicos Vamos para allá Aprovechamos que nos quitamos Todo ese peso de encima Vamos a nadar Por el mismo sitio Donde íbamos Añadida montura De parasaurios Vamos a correr un poquito Llevamos 18 minutos Así que Creo que en 18 minutos Conseguimos hacer la montura Lo cual está muy Pero que muy bien Encontramos un sitio Donde poder pasar De zona Sin tener que bucear mucho Evitando así El peligro De las pirañas Los tiburones Y demás animales marinos Así que eso está Muy pero que muy bien Ahora tenemos la montura Lo cual nos va a venir De perlas Vamos a probar Que tal funcione Todo esto Aquí es donde quiero hacer Digamos la valla divisora Que sería por aquí Hasta el otro lado Esta misma zona Hasta acá Por aquí rompemos Esta piedra Obviamente Y hasta Hasta el otro lado De la playa ¿Por qué? Porque así Me agencio Una zona Bastante grande Y bastante Bastante buena Para hacer Diferentes cultivos Y cosas así Así que estamos Muy bien De esa parte Vamos a comer un poquito Que tenemos un poquito De la comida baja Deberíamos poner A hacer un poco Más de comida La verdad Este trique Nivel 1 Es nivel 1 Podríamos intentar Matarlo La verdad Es un trique Nivel 1 Así que Tampoco es que Debe ser Súper complicado Vamos a poner Toda esta carne Por aquí Vamos a ver Si tenemos Algo de madera Tenemos un montón De carne Aquí para cocinar Pero un montón Sote de carne Para cocinar Vamos a ver Si podemos tomar A este trique Un momento Luego de Bueno Vamos a intentar Primero Ok Primero lo primero Acceder al inventario Primero es el inventario Vamos a subirle Gracias por cargarme En la cara Prácticamente Te vamos a subir El daño Cuerpo a cuerpo Para que te puedas Defender mejor Y te vamos a poner En la montura El para Y ahora Como nos subimos Montar Chicos Que lo hemos logrado Me voy a parar Por aquí Y vamos a sacar La miniatura A ver A ver Por aquí Miniatura Miniatura Pin Ahí estamos chicos Perfecto Pues vamos a echar Vamos a A ver Que tal funciona No quiero Quiero ver Si esto puede Recolectar Podemos correr Un poco Bien 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 Esto Esto no Esto ataca Esto es atacando Pero podemos Recolectar alimentos De alguna manera No No se puede Parece que tiene que Hacer un trique Para poder Conseguir alimentos Pero bueno Ya tenemos nuestra Primera montura Lo cual Oye Siempre viene bien No sirve para nada Porque es un parasaurio Pero bueno Algo es algo La dejamos ahí aparcada Este es el trique Ustia Esto está en nivel 18 Me coge Me viola Lo que no sé Es que no la quiero atacar Porque tengo el presentimiento De que si atacamos A ti si te voy a atacar Porque tu das Chitín Y Chitín Es la próxima Armadura Que me quiero hacer Así que Ay Vamos a subir de nivel Perfecto Pues vamos a aprovechar Ahora Vamos a aprovechar Y sacarte Toda la quitina Que podamos Vamos a ver Cuanto nos falta Para subir de nivel Nos falta Nada y menos Vamos a esperar A subir de nivel De una vez Porque así Vamos a ponernos Más cositas Interesante Voy a comer Y voy a sacar Más cositas Del horno Que si no me equivoco Eso nos da Eso nos da Más cositas Mira Mira Carne para acá Bien Vamos a sacar Esta carne podrida Y eso también Tenemos ahí Un poquito de madera Todavía por hacerse Tenemos demasiada Carne podrida Lo cual Nos va a venir bien Hacernos un refrigerador O algo por el estilo La verdad Tiene que haber Alguna manera De hacer un refrigerador Bueno Podríamos intentar Ya sé lo que van a hacer Para no perder la carne Vamos a usar Las dos Las dos ¿Cómo se dice esto? Las dos hogueras Perdón Eh Qué susto Me diste Puto pájaro Vamos a usar Las dos hogueras Para Eh Aprovechar Toda Toda la carne Y cocinarla La más posible Así que vamos a coger Un poco de madera Veinte Con veinte está Más que bien Yo creo Vamos a Llenar Las dos Las dos fogatas O las dos hogueras De comida Para así tener Un poquito de comida Sé que la mitad De esa comida Se me perderá Pero bueno Eso es parte de Estoy cansado Lo cual fue una mala decisión Vamos a venir aquí Vamos a acceder al inventario Vamos a sacar esto por aquí Vamos a poner La mitad de la madera Si no me equivoco Así podemos sacar la mitad Vamos a poner la mitad De la madera Y esto Encendemos el fuego Y vamos a venir aquí adentro ¿Te puedes ir de aquí? Por favor Madre mía Entonces aquí Eh Vamos a poner Eh Vamos a sacar esto también Sacamos esto Y ponemos la mitad La otra mitad de la madera Que tenemos por aquí Y encendemos el fuego Yo creo que con esto Ya estamos más que bien Vamos a dejar Eh La quitina La quitina por aquí Me parece que es una buena manera De dejarla por aquí Dejamos el aceite también Eh Vamos a ir a matar a algo Para subir de nivel Que ya estamos A nada prácticamente Estamos a A bien poquito Para subir de nivel Y quiero subir de nivel Antes de que acabe este Este episodio Así que Eh Vamos a ver si encontramos Algún dodo O encontramos algo Eh Fácil de matar Eh Y que nos dé un poquito De experiencia Mira aquí hay un dodo Un dodo que va a morir Eh La verdad es que no me da Mucha experiencia Pero bueno Algo es algo Tres 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 Le damos Y sacamos Un poquito de piel Con esto prácticamente Nos acercamos un poco más A nuestra meta De Eh Hacer la verja Esta Bueno le digo verja Pero Necesariamente no es una verja Acabo de escuchar algo Quejándose Estamos a nada chicos A nada prácticamente A menos de tres ¿A dónde vas tú? Ahí está Muerto Uff No sé si va No, 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 no Que ahí hay un tiburón Ya lo vi Ya lo vi Nos alejamos de esa De esa Cuidado con esto Que son bastante Peligrosos Lo matamos Y subimos de nivel Vamos a Coger la carne Y la piel Con esto ya tenemos suficiente Vamos a subir de nivel Chicos Para acabar el video Por aquí chicos Vamos a aprovechar Y nos vamos a subir Un poco más El Peso Me imagino La salud Vamos a subirnos Un poco la salud Tenemos 15 engramas Así que cuidadito Con esto Que nos puede venir Muy bien Pólvora no Jaula de madera Pistola de bengalas Boleadoras La brújula Tengo el catalejo También Vamos a hacer El huerto pequeño Por ahora Y vamos a hacer Uff Necesitamos nivel 15 Para esto Bueno Vamos a dejar Estos 6 Porque ya tenemos Bastantes Y bueno chicos Díganme ustedes ¿Qué les parece? Si les gustaría Que para el próximo episodio Usara esos 6 puntos En algo Que no he usado todavía O que no tengo El crasteo todavía O que les gustaría Que usara Para craftear En la próxima ocasión Así que nada chicos Lo dejamos por aquí Espero que les haya gustado El episodio de hoy Ya saben que si les gustó Le pueden dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video chicos Adiós 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 Adiós